Muy buenas a todos, TheCinOwn, Kingdom Hearts, BIP, BIP, Modo Historia con Terra, bien Continuamos en el octavo episodio, bien nos quedamos aquí, en la sala de control y tenemos que continuar por aquí Ahora es que hay más huecos para las series, eh un cofre, éter, ahora es que hay más huecos para las series Eh, me he metido sin querer Da igual Míralo Más poderoso soy yo Eh Míralo 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 What No, si fuerte eres Pero por ti, pero por suerte he entrenado para enfrentarme a tíos como este Toma, ah, dios, 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 que ha sido eso No se me ha dejado ni siquiera probar mi nuevo comando Toma, mi nuevo ataque Recibes bonus, aprendes pulso galvánico Ole Pues vaya jefe tío, pensaba que iba a ser algo más duro, pero bueno, sea así mejor Hola Hola ¿Verdad? 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 No se nos volván a inventarme y no se han convertido en alza ¿Qué otras cosas ole ahora vamonos ahora puedes experimentar el nexo de hiperpropulsor, llave espada gran alfanzo, igual el clima entre ford y magia vale, hemos acabado rápidamente este mundo, ¿dónde nos vamos ahora? ya puedes jugar en talo de espacio profundo este es el país de nunca jamás nivel de batalla 7 venga, venga, vamos chicos ¿qué coño es eso? hostia, los necientes otra vez hostia, como decía la película Peter Garfio y el Capitán Pan que recuerdos pero bueno, vamos a dejar la infancia a un lado y ahora suelo usar la llave espada es verdad, quiero ponerme la nueva yo he probado como es la nueva eh, míralo me enfrenté contra estos pavos en el no me acuerdo el coso virtual míralo, ese también pero para este haré toma es verdad eh sac cargas fotónicas a nivel 4 cargas fotónicas a nivel 4 este es el poder de Zack de Final Fantasy sería bueno hacer una serie de él lo pensaré sí sí ¡No, no a one! ¡It's me! Terra, tío. No sé cómo lo haces, pero lo encuentras con todos los malos. Esta caja, viste, contiene la luz de la luz de todo el mundo Y tengo un amigo, un niño que es seguro de tratar y conseguirlo Un niño que es después de la luz Si no es Vinitas ¿Entonces quién? Hey, ¿por qué no te ayudas a mantener la luz segura? Quizás podrías decirme más sobre este niño que te preocupa ¿Qué es su nombre? Peter Pan ¿Qué es eso? Ah, nunca jamás Neverland Vale, pues espérate Ahí, aquí, a ver Objetos Equipar, vamos a ver Hiperpropulsor Es que es mejor la que tengo Ando por otro lado mejor Nexo de Nexo de Zag Estado Estilo de comandos Se activa al usar comandos afines al elemento rayo Vale, pues vamos a probarlo Voy a cambiar batacazo, que no lo uso mucho Por Electroplus Por Electroplus Vale Demasiado por mirar Vamos a dejar esto para Fuera de cámara A ver si voy más rápido A ver si voy más rápido Ya es la tienda de los Moguris A ver, ¿qué me vendes? Cisco, volate, microbruma Catacazo Piro, tarlopiro Sismo, este ya lo tengo Miete Impulso Impulso aéreo Bueno, vamos a guardar aquí Esta historia es súper interesante Vamos a tener que enojar, pero bastante Pling Clic Y aquí, ¿qué hay? Porque esto es la aldea de los niños perdidos Yo que sé Nada, da igual Ok, aquí Eh, ¿esto qué es? Voy a probar Ah, me dejó mal Quería probar los elementos eléctricos Va, paso de vosotros Que tengo otras cosas mejores que hacer Eh, un baúl aquí Bien, pues vamos Eh, este es el árbol Eh Toma Eh Dios Como mola este comando Otra poción Nada, voy a explorar todo el lugar Oye, ahora que lo pienso El árbol Tenía una entrada, ¿no? Me parece Tenía una entrada, ¿no? El árbol La roca de la calavera Espera Vale, vale, vale No tiene sentido No tiene sentido Que te hagas todo Y toma Mi nuevo comando Aquí es la hostia Como mola Me lo conseguí por pura potra Haciendo combinaciones de síntesis Al azar Y me salió esta A ver ¿Está la roca de la calavera aquí? Realmente, yo te digo la historia No me interesa pelear Cuando esto lo puedo hacer fuera de cámara Eh, eh, eh Ahí hay algo Ahí hay algo interesante Bueno, no necesitas altura ni nada Para coger eso Eh, me ha troleado Vale Vale, pues voy a ir por el otro lado Madre mía No es grande el mapa ni nada Aquí te pierdes Y porque estoy corriendo Si tuviera que liarme a pelear con cada uno Buah, me dejo aquí el episodio entero Hay un cofre Hostia, como mola Se pone a nadar Esto no lo sabía yo Eh, el cofre No tiene sube a algún lado Yo que sé Vale, Jop Dime que ya hemos llegado Joder Eh, aquí hay algo Una otra poción Claro, tío, yo se podrá romper Yo no puedo pasar por ningún lado Pero sube Cómo me trolean los cofres Eh, vamos a guardar Temos encontrado otro punto de control Eso es que estamos llegando Pues no está lejos ni nada Este mapa va a ser larguillo Encima que se veía grande Ya es del mapa de los mundos Eh, ahí está Yo voy volando Pa' qué nadar Si, venga, vamos a cruzar Tío, esto me recuerda a Jack Sparrow Por fin ¿Verdad? ¿Verdad? Pardon me, Captain But it's about that shooting star I was mentioning to you Mr. Smee, I ordered you to drop that I'll not have you gush along About some shooting star Yeah, but look, Captain Most shooting stars twinkle for a bit And then they go out But this one It can't unsparkling It can shine And even after it crashed down Why, what if it's really A big, enormous, riceless gemstone Idiot Why didn't you tell me? We've a bit of business to attend to And must, I fear, step away I trust you can see two things till I've been done Sure When Peter Pan gets here I'll be waiting I'm going to tell you I'm going to tell you Shh That old codfish Looks like he's found himself on your flunkie I'll fly down and distract him And then you move in Música de combate ¿Me tengo que cargar a Peter Pan? La verdad es Peter Pan Pues no, como que no, como Pues no sé El Kiddoch 1 lo tienes como aliado Y es bastante tela No voy a contener Pues no me pido más que nada Recibes bonos, aprendes Aura de aceros Creo que me he pasado Creo que me he pasado ¿Qué quieres con la luz? ¿Llito? ¿Qué luz? ¡Pero Pan! ¡Tengo la caja! ¡No! 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 Buenas tardes! Ahora, ¿qué es esto? Pirate treasure, de course. Jewels, doubloons, you know, el usual stuff. I've been guarding a pile of loot. Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name, anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives. Yo también quiero volar. You go and get him, Pan. Oh, I should be on my way. Tenían next CD con Peter Pan. Voy a hacer next CD. A ver. ¿Dónde está el comando nuevo? ¿Dónde está el comando nuevo? A ver. ¿Dónde está el comando nuevo? Aquí. A ver. Buff. por negro bruma bueno no fui apíricas no hay más chicos ya que estamos con todos comando de golpe pero que joder tienes que estar en todos lados ya voy a ver quien viene ahora dios como odio las mareas de medusas estas aniquila a los nescientes si si a todos a todos con la putada que son molestos ala 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 furia venga vamos a probar el segundo estilo ala segundo estilo de comando aura de aceros dios como bola cuidaos que peatospada que llevo ya nadie me toca con esto aunque no hay que vacilar las sed nunca a las medusas estas no las vacilen nunca porque después de todo son son fuertes pero si después no ranuras de comando no se como me lo hago que me los cargo a todos con esto otra ranura de comando mira que bien a un pero vamos a ver que no y 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 comprobarla vale con esto hemos acabado el mundo de peter pan y y y y y y y y Es una de las frutas Pacu Pacu, yo qué sé cómo se llamaba. Sí, Terra, es la voz en off. Las Islas del Destino. Aqua, Ven, I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away, and now the light has let me hear. What am I supposed to do? Mira los. Solo el Riku cuando eran pequeñacos. ¿Qué? Light. I wish I got it here to meet that boy. Oh, ahoy, we're over here. Riku, race down. First one to the boat gets to be captain. So, come on. You called out running? Hey. Did you come from the outside world? No. No. Why would you say that? Because nobody lives out here, and I know you're not from the main island. Smart kid. So, how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But, they won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once. You're with the kid who left for good. What the fuck? So, how'd you get here anyway? Terra is flipping. Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I wanna be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength from what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand take this key. So long as you have the makings. Then through this simple act of taking its wielder you shall one day be. And you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around or below or above. So long as you champion the ones you love. And I choose and I want people to. Let's sit next. Ones in a militarized weapon. Mr.oca jeżeli will be there or not. He knowsiri... and перес participant on the decision. He knowsiri... Anyway, look. Hey, what was that all about? Eh, you know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, Adol. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Aw, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me too. So, I still have things that I have to protect. Postrimetria. Llave espada con subensalientes cualidades en todos aspectos. Ole. Madre mía. That light? Is it bad? I was like, you know. Vale, chicos. Ya llevamos 34 minutos de vídeo y lo vamos a dejar aquí. Páramo inhóspito Vale chicos, pues nos veremos aquí En el siguiente episodio de Kingdom Hearts vs Live Muy buenas y hasta la próxima